Hola canallas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube de Mundo Central. Venimos después de lo que ha sido el empate de Central ante Atlético Tucumán 0 a 0 en el gigante Arroyito. Debut en esta Copa de la Liga Profesional 2023 para el conjunto de Miguel Ángel Ruso. Un partido difícil de analizar porque poco hizo Central para poder quedarse con los 3 puntos. Un partido que desde el comienzo Central había salido con la intención de llevárselo. Pero nunca encontró ni logró ilvanar situaciones de peligro. Creo que lo más claro que tuvo Central a lo largo de los primeros 45 minutos fue aquel remate de Kevin Ortiz. Que se terminó yendo cerca del palo derecho de Marquiori, el arquero de Atlético Tucumán. Y después Central en esos primeros 45 minutos, mucho más no puedo mostrar. Imprecisiones de Campas, un flojo partido de Ignacio Malcorra. Que lo venimos diciendo ya hace tiempo. Cada vez que Malcorra juega mal, Campas juega mal. Y cada vez que los dos jugadores más habilidosos o por lo menos más creativos de Central no están en su mejor día. El equipo lo siente porque Malcorra es la llave de juego. Porque Campas aporta lo suyo con su habilidad. Pero ninguno de los dos se pudo encontrar. Malcorra estuvo muy perdido en la cancha. Campas se recostó contra el sector izquierdo. Y no aparecía las veces que lo hizo. Fue muy impreciso. Perdía la pelota. No estaba fino a la hora de gambetear. Más allá de alguna pincelada. Que pudo generar a lo largo de los 90 minutos. Pero estuvo muy lejos de ser el Campas que hemos visto en otros encuentros. Lo mismo de Ignacio Malcorra. Esto generó que Octavio Bianchi quede muy solo. Que no le pudiera llegar la pelota de gran manera. Tuvo muy poquitas situaciones como para poder generar algo. Extrañó horrores centrar la figura de Alejo Vélez. Pero creo que no hay que quedarse con esto. Porque imagino y creo yo que si Vélez hoy estaba presente en la cancha. Mucho tampoco iba a poder hacer. Como para poder darle el triunfo central. Más allá de lo que sabemos que era capaz el ahora delantero del Tottenham de Inglaterra. Sumado a esto también un flojo partido de Kevin Ortiz. Nuevamente el jugador oriundo de Roldán. No pudo controlar la mitad de la cancha. O'Connor que es un hombre más ofensivo. Estuvo mucho más abocado a la marca. Y por momentos lo hizo de muy buena manera. Me gustó muchísimo el despliegue que hizo O'Connor. No solo hacia adelante. Sino también ayudando a Ortiz en la marca. Hay una jugada en los primeros 45 minutos donde va a barrer casi jugando de Coyote Rodríguez. Así que el despliegue que ha hecho Tomás O'Connor ha generado que Central pudiese tener algo de balance en esa mitad de la cancha. Después me gustó lo de Giacone. Por momentos fue un poco, si se quiere, a ver, cómo decirlo. Fue un tanto egoísta. Por momentos cuando la jugada pedía un pase hacia el medio. En esta cuestión que vemos que le gusta al chico que tuvo un paso por Ferro el año pasado. De siendo zurdo. Arrancar desde la derecha, encarar hacia el centro y buscar el remate. Bueno, por momentos pecaba de egoísta Giacone. Cuando la jugada pedía un pase elegía rematar. O elegía hacer una de más. Y tal vez entrar allí podría haber generado otra situación de peligro. Claro está que en defensa de lo mejorcito han sido tanto Facundo Mayo como Carlos Quintana. Creo que ambos han tenido un buen partido. Quintana yendo como siempre al choque. Siempre yendo hacia adelante. Por momentos hasta incluso mandándose al ataque cuando la jugada lo permitía. Eso está claro. Si hay algo que sabe hacer Quintana es controlar eso de subir. Cuando el juego lo pide y de quedarse cuando la situación lo amerita. Muy bien lo de Mayo también. Ordenado, bien parado. Yendo a trabar de manera justa. No perdiendo muchas pelotas. Creo que ya es repetitivo decir que lo mejor de central en defensa. Es lo que hacen Mayo y Quintana. Flojo partido de los laterales. Coyote Rodríguez pasó poco y cuando pasó y tiró centros no tuvieron destino de algún jugador de Rosario Central. Lo de Cortés también muy flojo. Lo del lateral mendocino. Que hizo extrañar horrores la ausencia y la figura obviamente de Damián Martínez. Que por este desgarro que sufrió en el partido con Belgrano. Lo marginó y lo va a marginar por lo menos de las tres primeras jornadas. Habrá que ver si llegan condiciones al partido con Bánfilo. Si trabajarán para que retorne en el partido del 3 de septiembre. Ante el Talleres de Gandolfi en el gigante Arroyito. En definitiva un partido que para central fue muy complicado. Esto lo decíamos en el primer tiempo. En el segundo tiempo la tónica del partido fue la misma. Atlético Tucumán entendiendo que no tenía armas como para poder llegar al arco de Jorge Brown. Que fue prácticamente un espectador de lujo. Un hincha más dentro de la cancha. Porque prácticamente no tuvo trabajo. Y cuando lo llamaron a trabajar respondió de buena manera. Resolvió bien y controló muy bien su propio arco. Una nueva y invicta para el arquero de Rosario Central. Pero lo decía entonces. A los 24 minutos se daba tal vez el quiebre del partido. Lo que uno podía llegar a entender que podía ser el quiebre del partido. La expulsión de Ramiro Carrera de flojo partido para Atlético Tucumán. Y cuando uno pensaba que central se iba a llevar puesto a Atlético Tucumán. Más no. Central no tuvo los recursos. Ni supo cómo poder llegar al arco de Margiori con peligrosidad. Campas siguió siendo lo mismo. Malcorra estuvo totalmente desaparecido. Giacone no pudo aportar nada. Ni siquiera los cambios de Miguel Ángel Rosso surtieron efecto. Porque Martínez Dupuy más allá de un remate. Ni bien ingresó. Más no pudo hacer. Bueno. El ingreso de Lo Celso tampoco gravitó mucho. Ni cambió un poco la fisonomía del equipo. Lovela ingresó 15 minutos. Y no tuvo tiempo. Como para tomar contacto real con la pelota. Y poder generar alguna situación de peligro. En definitiva. Fue poco lo que mostró Central. Extrañó horrores a Alejo Vélez. Extrañó también la presencia de Damián Martínez. Que tiene estas cosas. Damián Martínez puede ser muy criticado. Pero es siempre un jugador cumplidor. Y que deja mucho por el equipo. Y a Central le termina sirviendo. Para la idea de juego que propone Miguel Ángel Rosso. Claro está que a este equipo le hace falta un volante central. Quedó clarísimo con el trabajo de Kevin Ortiz. Le hace falta un 9. Que pueda darle mayor jerarquía y competitividad. A un plantel que tiene o está escaso. De centro de delanteros. Ojalá que la llegada de Agustín Sández pueda elevar la competencia para Coyote Rodríguez. Veremos qué es lo que tiene para aportar Giovanni Bugado. Que creo que hoy hubiese sido tal vez interesante poder verlo. Sobre todo para poder reemplazar a Ignacio Malcorre. Y tratar de generar juego por ese lado. En definitiva un partido complicado para Central. Desprolijo. Sin ideas a la hora de atacar. Abusando mucho de los centros. Sin un destino claro. Y en definitiva un punto que a Central no le sirve. O por lo menos que queda un punto con mucha bronca. Porque Central en ningún momento estuvo cerca de poder quedarse con los tres puntos. Se vendrá Banfield el próximo lunes 28 de agosto a las 20 horas. Allí en el sur del Gran Buenos Aires. Un terreno que para Central siempre ha sido complicado. Pero como decíamos entonces. Con la necesidad imperiosa de sumar un volante central. Y un centro delantero que le aporten cosas más interesantes a este equipo. Llegamos al final de un nuevo video. Como siempre invitarlos a dejar su like. A suscribirse al canal. Activando la campanita de notificaciones. Para que les avise de cada vez que subimos un nuevo contenido. Los comentarios están abiertos. Para que dejen sus opiniones de lo que ha sido el partido. Que podamos generar un debate siempre. Como digo en el marco del respeto. Nosotros nos encontramos próximamente en un nuevo video del canal de YouTube de Mundo Central. Chau chau.